Puedo ser tu estrella Todos los caminos me llevan a tu alma Me escondo en mi secreto, te guardo en mi palabra Respiro con tu aliento, me duermo con tus sueños Cuando me despierto yo ya no temo al hoy Siento que me llevan un mundo Hoy, sin temores y sin rumbo Desde ahora y para siempre Nada que no sepas, yo te amo Nada que no sientas, yo te amo Nada que nos haga mal al corazón Nada que no creas, yo te amo Nada que no veas, yo te amo Nada que no sea puro corazón Puedo ser mi calma, mi risa o mi reproches Puedo ser tu costa, tu mar o tu horizonte Estamos en un viaje Haciendo unos caminos Cuando estás conmigo yo ya no temo al hoy Siento que me llevan un mundo Hoy, sin temores y sin rumbo Desde ahora y para siempre Nada que no sepas, yo te amo Nada que no sientas, yo te amo Nada que nos haga mal al corazón Oh, 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 oh Nada que no creas, yo te amo Nada que no veas, yo te amo Nada que no sea puro corazón Nada que no sepas, yo te amo Nada que no sientas, yo te amo Nada que no sepas, yo te amo Nada que no sea puro corazón Nada que no creas, yo te amo Nada que no veas, yo te amo Nada que no sea puro corazón Nada que no sepas, yo te amo Nada que no sepas, yo te amo